... Después también con el gobernador estuvimos conversando de otros asuntos que hacen a la integración de nuestras comunidades, de nuestras provincias, en el marco de la Patagonia. Pronto se va a reunir el Parlamento Patagónico en Río Negro y como es habitual en los últimos tiempos los vicegobernadores participamos de esa instancia de integración territorial que tiene la Patagonia y bueno, queremos fortalecer ese ámbito de integración porque la Patagonia necesita tener un proceso de integración cada vez más profundo para defender sus intereses, dado que si las provincias patagónicas no coordinan sus esfuerzos, sus trabajos, sus capacidades solas, muchas veces entran en debilidad y en conjunto tenemos la fortaleza como para defender mucho más intensamente los intereses que nos reúnen en distintos campos. En el caso de Río Negro y Nuquén, las cosas que nos unen son múltiples y las cosas que le damos al país son superlativas. Y en función de lo que Río Negro y Nuquén le dan a la Argentina, tenemos que tener siempre una actitud de defensa de nuestros territorios, de nuestras comunidades, así que bueno, por eso que tenemos que siempre enfatizar y acentuar la unidad entre nuestras provincias, la integración de nuestras provincias en el marco de la región patagónica.